El Derecho de Vivir El Surco de Tu Arrozal El Derecho de Vivir en Paz Indochina es el lugar Más allá del ancho mar Donde revientan la flor Con genocidio inapal La luna es una explosión Que funde todo el clamor El Derecho de Vivir en Paz El Derecho de Vivir en Paz El Derecho de Vivir en Paz Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napalm La luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz Y ojo nuestra canción es fuego de puro amor Es palomo, palomar, olivo del olivar Es el canto universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz Es el canto universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz La luna es una explosión que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz Es la gloria feliz El derecho de vivir en paz Este mar que es así no que vaya El derecho de vivir en paz Y este mar que es así no que vaya El derecho de vivir en paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!